El balance es muy bueno, hubo mucha respuesta de la gente, desde el gremio no docente, el gremio docente, los agradecemos a todos, de la FURC también, por ayudarnos a avalar las notas para pedirle a la gente y a los comercios. Y no, le agradecemos a todos, ya en este momento no recuerdo todos los que nos donaron, pero le agradecemos a toda la gente que nos ayudó en esta colecta. Muchos chicos, muchos estudiantes se sumaron a la organización de los elementos, a la organización para esta entrega. La verdad que sí, tuvimos desde el centro de estudiantes de veterinaria y fuera de veterinaria, mucha ayuda toda esta Semana Santa, estuvimos trabajando, separando lo que es la ropa, ropa de invierno, ropa de verano, calzado y embalando todo lo que es alimentos, pero muchísima ayuda tuvimos, la verdad que les agradecemos a todos los que nos ayudaron. ¿Estarían llegando a Comodoro Rivadavia mañana? Estaríamos llegando mañana a la mañana, estaba pactado de llegar a las 8, pero ahora se atrasó el camión y seguramente estaremos llegando a las 10 o cerca del mediodía.